El que hace todas las mamás, cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos. Luego de que la hija de Alicia Villarreal diera a conocer y hablara sobre una experiencia que tuvo que vivir, Alicia lo que comenta es que lo que le dijo a su hija, que según nada pasó. Y decirles que la vida sigue, que no pasó nada, porque la verdad no pasó nada. Según es la primera vez que Alicia habla sobre esto con los medios. Y otra de las cosas que ella diría es que está orgullosa de su hija, ya que es muy educada. Orgullosa de mi niña, que es una niña preciosa, bien educada. Pero sus palabras al público no le parecieron del todo bien y la señalan por lo que expresó de su hija en la entrevista. Fue en redes sociales que comenzó este escándalo donde señalaron a la actriz de disminuir lo que su hija tuvo que vivir. Ella hablaría sobre esto en una entrevista que le realizaron en el programa Ventaneando. Y aunque dijo que apoyaba a su hija en todo, como cualquier madre lo haría, pero que sabe que lo que su hija dijo no pasó, muchos no creen en ella porque entonces no la estaría apoyando. Como dice en realidad, algunos de los comentarios que hicieron las personas fueron los siguientes. ¿Esa señora qué le pasa? ¿Cómo minimizar lo que tuvo que pasar su hija? ¿Cómo puede decir que no pasó nada cuando arremetieron y tocaron indebidamente a su hija? Arturo Carmona debe abrir un proceso a Alicia Villarreal por omisión de cuidados. ¿No pasó nada? ¿La vida sigue? ¿Qué poco valor le está dando a las palabras que le ha de haber costado mucho a su hija decidirse hacer? Así fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Instagram. Mientras que otros usuarios cuestionaron el supuesto apoyo que la cantante habría dado a Melanie. Tras la denuncia. ¿No pasó nada? ¿Qué tiene Alicia en la cabeza? Eso no es apoyar a un hijo. Eso está para su familiar. ¿En serio? ¿No pasó nada? ¿Qué le pasa a la señora? Así comentaron. Recordemos que Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, reveló en marzo que tuvo que vivir momentos muy incómodos con un familiar que la tocaría indebidamente. Melanie contó a través de su cuenta de Instagram que un miembro de su familia aprovechó una noche que estaban solos en su casa para tocarla sin su consentimiento. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tú nada más no te quitabas. Cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Y ella comenta que enseguida llamó a sus padres que se encontraba muy triste y que no podía ni siquiera respirar por tanto que lloraba. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video.